Sobre lo que fue el huerto del convento y la antiquísima parroquia de los santos Cosme y Damián, en la colonia San Rafael, se construyó el cine ópera que llegó a ser uno de los más populares de la ciudad. Fue diseñado por los arquitectos Félix Nuncio y Manuel Fontanals, el gran escenógrafo español que colaboró en películas mexicanas inolvidables. Se inauguró el 11 de marzo de 1949 con la película Una familia de tantas. De estilo Art Deco, muestra en su fachada dos mujeres, esculturas en piedra que llevan en sus manos la máscara de la comedia y la tragedia. Detrás de ellas, un gran ventanal iluminaba el vestíbulo y el lobby con la elegante decoración de Fontanals, que los dotó con mobiliario y revestimientos lujosos como candiles de bronce, cristal y muros de espejo. Esta era la enorme sala de proyecciones. Lamentablemente, sus luces fueron apagándose. En 1993 se convirtió en sala de conciertos de rock y en 1998, después de un altercado en un concierto, se clausuró para quedar en total abandono. Así comenzó una etapa de lenta destrucción. Lo primero que se dañó fue el techo. Y con él, el plafón comenzó a deteriorarse y por la humedad, todo el mobiliario. El gran candil no pudo soportar y se vino abajo. Telones y aplanados se redujeron al mínimo. Los baños se convirtieron en extraños jardines. Y los fantasmas del abandono y el descuido lo llenaron todo. En el año 2011, lo recibió en resguardo el Instituto Nacional de Bellas Artes con el fin de convertirlo en un centro cultural. Y ya que la estructura es sólida, el espacio recibió un nuevo techo. Se limpiaron las paredes y se retiraron todas las butacas. El candil no se pudo recuperar. Así luce ahora el escenario. Así se ve el edificio desde el Monumento de la Revolución. Pero todos queremos que estas taquillas se conviertan nuevamente en el espacio de bienvenida a un centro cultural que beneficie a todos, a la cultura, a los edificios históricos y también a los vecinos de la colonia San Rafael. Necesitamos tu apoyo. ¡Que reviva el cine ópera!